Aquí vienen los helicópteros, muchas gracias por su apoyo, aquí va ya aterrizando. Habitantes elegido de Guajes de Ayala, ubicado en el municipio de Coyuca de Catalán, en Guerrero, reportaron ataques armados en al menos tres sitios, por lo que hicieron un llamado a las autoridades, un llamado de ayuda. De acuerdo con los pobladores presuntos integrantes del grupo delictivo de la familia Michoacán, habían incursionado en las comunidades de Hacienda de los Dolores, los órganos y el pescado. Bueno, fuerzas federales atendieron este llamado de los pobladores a bordo de dos helicópteros. Este es el resumen de Foro TV con lo más destacado del día. La Ciudad de México se mantendrá la próxima semana en semáforo epidemiológico naranja, bajo el lema sin bajar la guardia. A partir de lunes reabren cines, teatros, museos y gimnasios, pero con un aforo de 20% y con medidas sanitarias. También juegos mecánicos de manera aislada y atracciones al aire libre. En el Estado de México también se mantendrá el semáforo epidemiológico en naranja. Además, el gobernador Alfredo Dermaso informó que a partir del próximo lunes también se podrán retomar las actividades en museos, cines, espacios culturales y gimnasios. Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, aseguró que el regreso a clases de manera presencial solo será cuando el semáforo sea verde y las autoridades sanitarias y de educación locales lo consideren pertinente. Aseguró que debe ser un regreso seguro, ordenado y cauto para maestros y para estudiantes. En la Ciudad de México se harán advertencias a escuelas particulares que pretendan iniciar clases presenciales. Incluso se podría impedir el ingreso de los alumnos a los planteles. El INVEA hará recorridos y se aplicarán medidas sin llegar a la clausura. Suman más de 145 mil adultos mayores vacunados hasta el momento en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que en los próximos días se darán a conocer las alcaldías y los horarios para continuar con la jornada de vacunación. En Ecatepec se han aplicado alrededor de 35 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19 para adultos mayores de 60, lo que representa un avance del 20% en cinco días, informó el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Durante el quinto día de vacunación, los 10 centros operaron sin mayor contratiempo. La Secretaría de Salud informa que al corte de esta noche suman 2 millones 271 mil 808 casos estimados de COVID-19 en México, 2 millones 76 mil 882 casos confirmados, 184 mil 474 personas que han muerto desde el inicio de la pandemia, 1 millón 625 mil 328 personas recuperadas y del 24 de diciembre a la fecha se han aplicado 2 millones 271 mil 32 dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2. En el semáforo epidemiológico hay 20 estados en amarillo, 10 en naranja y 2 en verde. En Estados Unidos, un panel de asesores en salud respaldó este viernes la vacuna de una sola dosis contra el coronavirus desarrollada por Johnson & Johnson. Esta vacuna se convertiría en la tercera en recibir autorización para su uso de emergencia en Estados Unidos. El youtuber Ricardo N., conocido como Rix, va a permanecer en el reclusorio Oriente después de ser vinculado a proceso por la probable comisión del delito de violación equiparada agravada en grado de tentativa, en agravio de la también youtuber Nat Campos, cometido en junio de 2017. En Quintana Roo se realizaron los funerales del secretario de Desarrollo Social de Puerto Morelos, Ignacio Sánchez Cordero, asesinado el miércoles cuando se encontraba desayunando en una cafetería. Los restos de quien fue también aspirante a la presidencia municipal fueron despedidos por familiares y amigos en el poblado de Leona Vicario.